Esta semana en Junín, reinauguramos la plazoleta de los trovadores y restituimos los bustos de los artistas juninenses. Entregamos un nuevo móvil policial al destacamento de Agustina. Celebramos, junto a cientos de vecinos, el Día de la Independencia. Seguimos sumando nuevas sendas peatonales en las calles de la ciudad. Los adultos mayores participaron de la etapa regional de los Juegos Bonaerenses. Conoce más en junin.gov.ar. Juntos lo estamos haciendo. Gobierno de Junín.